19 horas 25 minutos, estamos en la Ruta Nacional número 205, kilómetro 177. Aquí ha ocurrido un accidente, un camión semi ha rozado a un ciclista. Allí el ciclista era una persona mayor, según lo que nos han informado. Ha caído sobre la banquina, hasta aquí llegaron las ambulancias de Udén y del hospital Dr. Posada de Saladillo que han trasladado a esta persona. Según el conductor del camión, venía una caravana de camiones. Realmente no lo tocó con la parte delantera, sino que lo ha tocado con el guardabarro delantero del semi. Ahí hay una marca, pero no sabe de dónde apareció el ciclista. Parece ser lo que indica el conductor del camión. Lo cierto es que ha ocurrido este accidente, muchísimo tránsito en la Ruta Nacional número 205. Realmente muy, muy denso el tránsito. Y bueno, seguramente si el ciclista ha ido sobre la cinta asfáltica, evidentemente ha rozado al camión y de allí está este accidente. Vamos a ver si es grave o no es grave, pero en primera instancia el camión, reitero, lo ha rozado en el guardabarro del semi del lado derecho.